La sede de la Mancomunidad Camp de Turia ha acogido una reunión para hablar sobre el plan director del Carraiset. La cita ha contado con la participación del alcalde de Gatoa, Manolo Martínez, con la alcaldesa de Marines, Lola Celda y con la diputada provincial de Mancomunidades y Movilidad Sostenible, Dolors Jimeno. La reunión ha servido para comenzar a trabajar en las acciones que se desarrollarán gracias al plan director en los municipios de Gatoa y Marines. La empresa Cercle, encargada de desarrollar el proyecto, también ha estado presente y ha explicado las fases en las que se va a trabajar desde ahora y hasta el próximo otoño.